Visitar el centro de Lima es fabuloso, pero si sales del trabajo, no tienes a donde ir y quieres pasarla muy divertido con tus amigos, te tengo el mejor lugar, Rústica de la Plaza San Martín. Si quieres conocerlo y ver todo lo que nos ofrece, acompáñame. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Claudia, ¿de qué estás disfrutando? Daikiri de Maracuyá. Daikiri de Maracuyá, eso suena refrescante. ¿Cómo te llamas tú? Gabriela. ¿Qué tal te parece el ambiente, la atención? Bien lindo, me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Señor, me voy a sentar aquí a tu lado, por favor. ¿Qué están comiendo? Una pizza, ¿qué tal está? Muy agradable. Muy bueno, realmente uno se siente cómodo, muy cómodo. Como en casa. Ellas están de rojo pasivo. Están comiendo un pollito a la brasa delicioso, ¿qué tal es el pollito a la brasa de Rústica? Sí, está bien, está bueno. ¿Está bueno? Buenazo, buenazo. Que ella ha tenido una mejor en su trabajo, por eso estamos acá. Bravo, un aplauso, por favor, bravo. Así es, todo el público de Rústica disfruta, se divierte. Luis, ¿cuál es la especialidad de la casa? El amor en llamas. Estoy ansiosa por probarlo. ¿Qué le estamos echando? Tres onzas de piña, tres onzas de nectar de naranja. Combinación de jarabe granadina con... Vodka, tequila, a ver, pisco, y gin. Miren cuánta producción. Esto es azúcar con alcohol. Guau, se hizo la magia. Esto está riquísimo. ¿Se vino el Titanic a Rústica? Dios mío, puedes cargar el... ¡Qué delicia! ¿Qué es esto? Esto es el Titanic. El Titanic, ¿y qué ofrece? Alitas picante, alitas barbecue, alitas brotes, charnepollo, tequeño, pizza, un cuarto de pollo parrillero. Vamos a ver qué tienen para ofrecerme. Edwards, ¿qué me has traído? Es una poker en salsa de carne. Yo tengo que probarlo, tengo que disfrutarlo. 100 puntos. ¿Qué es esto? Este es nuestro famoso piqueo rústico. Voy a probar estas papitas fritas, me han dicho que son las mejores. ¡Qué placer! Hay más, ¿qué es esto? Es algo que piden mucho acá en la casa, que son alitas picantes con un excelente sabor. Se te hace ahorita la boca porque a mí sí, ¿ah? Si lo tuyo es cantar, el segundo nivel es tu área, es tu zona. Por favor, acompáñame. ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¿Cómo le está pasando? ¿Le está pasando bien? ¡Bien! ¡Me encanta! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Debo hacerlo todo por amor! ¡Hoy esta noche yo saldré a algún bar! ¡Ay es que debo hacerlo todo! ¡Con amor! Este caso en realidad es de vida o muerte. Necesito un buen amor urgentemente. Porque el humilde amor que yo te tuve. Escúchenme, solo un aplauso para ustedes. ¡Por favor! ¡Aplauso! Lo que mío es bailar. Así que acompáñenme aquí abajo. En donde la magia se hace. En donde uno viene a soltar las caderas y a soltar y botar todo el estrés. Vengan conmigo. ¡Ay, ay, ay! Aquí, escúcheme, es temprano y la fiesta ya empezó. ¿Qué estamos celebrando? La reunión de todo mi trabajo. No puedo creerlo, de verdad está todo reunido. Todo reunido. O sea que salieron del trabajo y se vinieron temprano rústicas. Claro. O sea que es un buen lugar para disfrutar. Obvio, yo les recomiendo a todos para que vengan aquí. Claro, como tiene que... ¡Eh, eh! ¡Una vuelta! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando el cierre de un canal. Aquí se celebra, se hacen despedidas. Hay que bailar, hay que disfrutar. Tómate un trago y cuando esté borracha, mami. ¿Qué celebramos, chicas? La amistad. La amistad, el amor, la vida. ¿Entre amigas? De todos. De todos, me encanta. Esa es la actitud. Hola, ¿cómo te llamas? José. José, ¿qué te lo está pasando? Muy bien, muy divertido. ¿Cómo te llamas? Brice, ¿qué estamos celebrando? Ah, los patas. Los patas, la amistad. ¡Qué rico! ¿Qué estás comiendo? Ah, pollo en la plancha, está delicioso. Un pollito en la plancha y en plena discoteca. O sea, puede ser de todo. Cada área de Rústica cuenta con su propia barra personalizada. Si tú quieres hacer pedidos de cocteles, cerveza, tragos, lo que quieras, es preparado al instante. Tienes meseros que están a tu disposición entre toda tu estadía. Comer, reír, bailar, disfrutar con todos tus amigos y lo mejor de todo en un solo lugar. ¿Dónde? Rústica de Plaza San Martín. Me voy feliz, complacida. Hice muchísimos amigos. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Andrea Arano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!